Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo la verdad no voy a mentir, estoy cansado. Yo vengo todos los días cansado. Hola Nix, hola Sergio. Uy, Sergio, Dani, hola Digarpin. No sé a quién he confundido con Sergio, no me preguntéis. Oye, estoy tonto. Además, es que encima yo digo, bueno, hoy puedo coger... Sí, sí, llegaste, llegaste Primer Nix. Oye, es que he dicho, voy a coger y voy a descansar, me voy a hacer una siesta, no sé qué. Pero claro, me puse a preparar el combate de la PokéDraft de esta semana, que es contra Echo. Por cierto, mañana, antes de nada, habrá dos directos. Uno por la tarde, como de costumbre, que será Luigi's Mansion. Y luego por la noche jugaremos la PokéDraft contra Echo. Ambos los streamaremos, con lo cual incluso a lo mejor le digo a Echo antes de tal en tal, hacer un multitwitch para que podáis tener las dos opciones. O sea, es con esta pendrive, me parece. Sí, es con esta pendrive. Y claro, y digo, bueno, cuatro y media, cinco, tal, no sé. Luego me engancha vivito para jugar al Pokémon Unite. Y luego tenía que jugar mi jornada del PCD contra Carrie. Vamos, que... Mucho... Roddy... Ni la presentación. ¿Qué tal, Roddy, guapetón? Muchas gracias, gracias por los vídeos. Ya no sé, o sea, literalmente ha sido un... No te voy a dar mil bits, te voy a dar mil bits y la resupo. Siete misazos, macho. Casi un niño. Vamos a tener que ir pensando en el nombre del niño, Roddy, eh. Y Dani, por favor, dale los cofresitos. Venga, ya que he hecho la presentación, digo, bueno, pues vamos... No lo he ni terminado, no sé ya ni dónde me ha ayudado. Vamos a continuar con el Pokémon... Lo he dejado aquí porque estaba viendo a ver los Pokés que había para poder actualizar el layout. Y lo hemos dejado aquí, chicos. Recordemos, estábamos en la cueva que teníamos que coger y tal. Pero por suerte tenemos cuerdas subidas. A Roddy sí le da los cofres, ¿verdad, Dani? Vale, y ahora si no recuerdo mal, no tengo muy claro dónde... Un poco pronto siete meses. A ver, quedan dos meses y hay gente que nace prematura. Dígame. A ver, tenemos que coger e ir... ¿Quién tenía vuelo? ¿Cómo vuelo yo? No le enseña a nadie vuelo, ¿no? Bueno, le podemos enseñar vuelo aquí a la doce, en verdad. A fin de cuentas es un buen ataque de categoría de esta. No lo aprendí. Genial. Dime que tenemos a alguien que aprenda vuelo, porque si no me voy a divertir. No lo sé si te los llevo a dar, Ricard. Eso era en otro Loki, Roddy. Eso era en el Loki anterior. Mira, es un poco tarde. ¿Es tan desgraciado que no tengo ningún Loki que pueda aprender vuelo? Creo que no tengo ningún Loki que pueda... Si no puede aprender, Ligar, vuelo, voy a llorar. Dicho esto, ¿qué, Dani? Me cae esto, vale. Yo te quiero, Dani. No, hombre, Dani, quédate. Vale, pues nos toca patearnos todo porque no tenemos a nadie que pueda aprender vuelo. Bien. Dani, yo te necesito. Nada, tú no te preocupes, Roddy. Lo importante es, ¿tú qué tal estás? Porque la última vez que hablamos no me... No me quedé como un cuerpo de cómo hablamos, de las cosas que me habías contado. Bueno, Darnes, ¿qué tal, loco? Vamos a coger un par de repelentes más. Le hiciste trabajar y darle cofres, Dikar. Es una gran ofensa para Dani. Vale, vamos a pillar... Yo creo que con 20 tenemos para el resto de la aventura. Venga, como Roddy se ha resuscrito, el próximo Poké le pongo su mote. A ver... Os habéis dado la onda de que se ve la estancia. A ver, si no recuerdo mal, era por aquí abajo... Ahora era por aquí... Uy, un objeto. Sinta Focus. Bueno, eso no es una foto del Unite. Vale. Resulta que si hablas con este, no es un entrenador. Porque sí que estuve viendo por fuera de cámara por dónde demonios ir. Porque no tenía ni idea. Y resulta que tenemos que ir a la ciudad anterior. Yo le pago con lo que quiera Dani, ya lo sabe. Pero no recuerdo si era en Villacruz, que era por aquí, me parece. Sí. Sí, era por aquí. Ruta 9, que por aquí no hemos estado. Creo. Contra Dicar. Vale. Macaco sube al nivel 36. Y esto está muy bien. Le vamos a quitar... No hay que ir a quitar otro puño, madre de Dios. Sí, ha vuelto Roddy. Yo encantado de que vuelva. Encantado de que esté bien, mejor dicho. Porque muy a gusto no estoy de lo que me contó la última vez. Y yo quiero saber si de verdad está mejor. Porque la verdad me dejó un poco preocupado. No voy a negarlo. Así que Roddy, si me puedes confirmar si estás mejor, yo lo agradecería, la verdad. Vale. ¿Me acabo evolucionando? Un segundo. Un segundo. Vale. Macaco. Sí. Era por aquí, creo. Sí, es por aquí. Vale. Aquí hay poca de ruta. No sé qué hablará esta ruta, la verdad. Otra entrada de los francés. Dadme un segundo. ¿No me ha pasado? Tengo un problema. Y lo tengo que solucionar. Vale. Perdón, perdón, perdón. Ya estoy. A ver. Vale. Me alegro mucho de leer. De leer eso, Roddy. No te voy a negar. Yo que estoy. Estoy bueno. Estoy... Cansado. La verdad. La palabra es cansado. Demasiadas cosas encima al final. Acaban pasando factura. Y bueno. Todo... Todo... A veces acaba acabando mal. Digámoslo así. ¿Sabes? No a gusto mío. Pero... No por mi gusto, quiero decir. También te digo. Si este bicho aprendiera algo... Hada, pues mejor. ¿Sabes? Hola, bolito. Sumífero. Sumido. Sumido. Ya está loco. Vale. Quiero poke de ruta. Esa tiene copy, bolito. Y literalmente la carta especifica que sean canciones sin copyright. Leñe, claro que tiene los coches de choque el estés de Camela. ¿Cómo no va a tenerlo? Bizarrap sí que no tiene copyright. Eso sí que es bueno. Roddy, ¿te sirve un palpito como poke de ruta para ti? A ver, lo vamos a captar porque es el poke de ruta. Pero si Roddy quiere el mote, se lo pongo. Si no, buscamos otro poke para Roddy. Grande, bebito. Por esa red tan inesperada. Me tengo que hacer el sorprendido. ¿Qué tal se fue el arranque, bebito? Sorpresa. Ay, no me lo esperaba, bebito. Para mí. Por mi no cumpleaños. Ya, has ganado. De locos, de locos. ¿Dónde está la R? Si Roddy no dice nada, le ponemos el nombre de la rana. No ha dicho nada. Le vamos a poner el nombre de la rana por el momento. Sí, es un grande. Apoyando al compás. Sí, la verdad que sí. ¡Es gira! Grande, danos por su costito. Estáis viendo quién está en la puerta, ¿verdad? Cuando era marinero, bajo los sobres de Ahab, solevo pasármelo en grande. O sea, ¿cómo? ¿Ahab? ¿El capítulo es marinero? Si tú le puedes, se encuentra el faro. Quisiera entrar, pero el último vestido de negro no me dejó. Prospechoso. Vamos a empezar un poco a la ciudad. Uy, ¿tú quién eres? Soy de la persona Ibi. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre ha puesto, muchachito? ¿Qué va? Sigue ahí, Roddy. No está... Todavía no está en... Uy, ¿ese gol? No es que se... No es que esté roto. O sea, aún puede funcionar. Simplemente algún día lo tendré que llevar al taller. Sin más. Está muy bien, Darno. Yo lo recomiendo. Tiene su dificultad y está bastante chula. Esto se hará que dar... Esto es lo que quería... Joaquín, el evento para dársela a gol. Vale, lo primero vamos a curar y seguimos investigando. ¿Qué es esto? Uy, ese no es el Capitán Babor. Mis barcos están atascados en el puerto. No puedo mandarlos a robar por... Que el faro ha dejado de funcionar. Será muy peligrosa su vuelta. Si puedes hablar del faro, te daré una buena recompensa. Curioso. Vale, tenemos el evento del faro. El gimnasio. Será agua, me imagino, el gimnasio. Que un Pokémon gigante viene hasta el faro en busca de un amigo. Esa es una referencia al Pokémon original, ¿no? A la serie. Al Dragonite. Venga, Sliver. No, Sliver no, pero Silver sí. Dale, no, por el costito. ¿Qué tal, loco? ¿Qué vas, Ayuni? ¿Qué tal el día? Ay, perdón, me he picado el ojo. ¡Ursalinga! Sacas a Nido, King. Sacamos a Dator. Metemos psíquicos. Igual que a todos estos días, Ayuni, verdad. Cansado de todo. Sin más. Me hay mucho más que decir. Porque es que, literal, a la misma vida se resume bien cansado. De todo y de muchos. Pero bueno. Gengar. Va a ser estúpido, pero voy a intentar batar las bases de confusiones. Oye, le ha quemado. No sé. No sé, Darnes. No sé. Te lo enlace a ganártelo. Espérate que al final me supea. Espérate que al final me supea. Esta mañana me ha pasado la cosa más triste que me ha pasado. Estaba testeando. Y, literal, se me ha... Duerme un Pokémon y al siguiente turno se me ha despierto. Lo más triste que me ha pasado. Me ha vuelto a congelar. Me ha ganado porque lo ha congelado dos veces. Maldito hack 0. Bueno, pues vamos a por A por la revancha. Este líder no sé para ti. No va a reír. Esto es tu vocación. No, 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 no. Ya me lo he visto antes. A boca a jarro. Si no me congela, estamos bien. O lo tanto. A ver, sacamos a Dani. Que tire Fury Dragon. Fury Dragon. Fury Dragon. Tíbol hasta luego. Genial. Macaco y que tire Roda Fuego. Y Dana. Puede ser, Dana. No, no, no. Sin más, Johnny. Sin más. Sin más. Sin más por lo demás. O sea, no es tampoco nada que me haga. Mis cosas solo están a esa parte que no me agradan hablar en el streaming. Vale, Rikar. Hasta ahora. Matamos al Jundum en un golpe. Y nos viene el Sweepeador. Roda Fuego. Y se lo carga. Vale, eso. Dame un segundo. Tengo que comprobar. Porque no está Joaquín. No está Joaquín. Y Joaquín es el que me dice los niveles. Siguiente nivel es 40. Siguiente nivel es 40. Sí, por lo general se puede decir que sí. Sin más. Bien. Vale, vamos a curar. La abuela. Siguiente líder es nivel 40. Vamos a ver si lo podemos hacer ya. Tío, en serio. Esta manía que tienen. A ver. No creo que utilicemos en verdad Zamacaco en este gimnasio. O sea, teniendo que no tenemos un poco aún. Planta de sobra en el PC. A ver. Hola campeón. Para lanzar deberás saltar solo las sombrillas. Vale. No les salen las notificaciones. De eso. Bernes. Precisamente, mira. Eso lo he dicho hace un rato. Pero ahora que habéis entrado más lo vuelvo a repetir. Mañana jugamos la Poké Draft contra Echo. Que ha hecho este momento de brillar. Vamos a dejar en este gimnasio a Macaco. Macaco no se ve en este gimnasio. Toca mañana contra Echo. Y vamos a estar jugando efectivamente en directo. A las 10 y media hora española. Luego ya. Dependiendo de donde seáis. Hacéis el cambio. Y o sea. Es que es a la hora la que le venía bien a Echo. Porque me dijo que luego. Que trabajaba y no sé qué. Y dijo. Pues mira. Si quieres lo hacemos a las 10 y media. Que a mí me da igual. Y le damos. Con lo cual. Será a las 10 y media. No entiendo la sistemática de este gimnasio todavía. Me da realidad que no estoy jugando bien. Porque es el que me chiva estas cosas. A ver. Tan fácil es. Bueno pues vamos a. Vamos a levear chicos. Y enseguida. Bueno chicos. Retomamos esto. Vamos a guardar por si acaso. Y que hace. Bueno verdad no es muy difícil. Pero bueno. Anda. Hap es el líder. Bienvenido joven grumete. Soy Hap. El líder es en su cohete. Otra por aquí. El bocinos. Wow. Vamos a verlo. Mi habilidad para navegar. O acaso un combate Pokémon. Sabes cuando era navegante. Mi bote fue atacado por un Pokémon ballena gigantesco. Güeylo. Era muy especial. Tenía cadena de símbolos en su lobo. Lamentablemente no fue capturado. Se surgió apenas voltear mi bote. Llevo buscando su Pokémon desde entonces. Por lo que salgo muy a menudo al puerto de Egira. Donde apareció aquella vez. Bueno. Creo que ya te he entrenado mucho. Que comience el combate. Yo a Hap me lo imagino siempre con barba. No sé vosotros. ¿Sabéis? He esperado el momento del grito. Ya me pensaba que iba a ser el momento en el cual le he alzado la bote. Vale. Me puedo bastante a gusto bostear. En verdad. No es que siempre me pasa esto. Intento hacer una estrategia. Debo ser un gimnasio y siempre me meten crítico. Pero matan. Siempre me pasa igual. No me aprendo. No me aprendo, macho. Venga. Hasta luego, maricarmen. Rayo hielo. Dí que sí, hombre. Vale. Ah, que tiene lefties encima. Tío, no. ¿Cómo? ¿Me has antes? Vale. Parece ser que ya tienen megas. Vale. Danza Kaos. Ay, perdón. ¿Espora? Me soy fea. Me soy fea. Me soy fea. No me esperaba esto para nada. Sin el crítico esto lo hubiera pasado. Que es lo más triste de todo. Venga, vamos a por el segundo intento. Da igual. No pasa nada. Venga. Segundo intento con Ahab. Intento hacerla esto. Voy. Yo no desisto. Eso sí. Esta vez me voy a tirar un deseo para curarme vida, pero por si acaso, que no me fío. Vale. Y ahora es giga drenado y hasta luego. Kindra. Giga drenado. Ay, mi madre, que tiene foco resplandor. A ver, pensemos. Va a tirar, restaurar todo. Con lo cual... ¿Qué pasa, Nyx? Me das miedo. Ah, yo qué sé. Te llevaste el mote del flores. Yo qué sé. Su estrategia básicamente radica en coger y poner la lluvia todo el rato. A ver, no. Uy, va. Se ha ido la yoke. Me voy a meter un deseo por si acaso. Me voy a meter un deseo por si acaso. Y giga drenado. Vale. Me mata. Pero, 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 pero... Deitor... Mente es un nífero. Bien. Bien. Me he tenido un poco de suerte porque hemos esquivado la avalancha. Está difícil, eh. Paralizador. No hay manera. No hay manera. Danza caos. Danza caos. Paralizador. A ver. Paralizador. ¿Cómo mato yo a Guía de la 2? Quiero saberlo. ¿Cómo mato a Guía de la 2? Es que no hay nada eléctrico. Que lo puedo matar. No hay nada eléctrico. A no ser nada. Si no tengo una MT, no... No tengo nada para Guía de la 2. Tengo que llevar algo menos que lo pueda resistir. Tengo que llevar algo menos que resista el Guía de la 2. Coaxi, quizás. Pero Coaxi no me le va a pegar nada. Beware. Vamos, Guay. No, porque es agua. Madre de Dios. Es que en verdad te dan poquitos de narices. Es que esto es lucha. Esto obviamente es lucha. Puedo meter a Dani por Paraset. Que nos... Bueno, vamos a quitarlo por Johnny. Con el tema de lo de que Johnny no tiene ataques físicos. Y podemos intentar... Podemos intentar... Podemos intentar... A base de intimidaciones. Aunque sea sacrificando algún poco una intimidación. Ahora hace el... No, a ver. Un ataque de agua. Que no, algo salvo. Aunque sea de categoría especial. Que no tienes ataques físicos, Johnny. A ver, vamos a por el tercer... A por el tercer intento del Capitán Ahan. Ya lo he liado. A ver. Me da igual, Cel. Ahí va, Cel. ¿Se te acaba la sub? Vamos a pegar. Tercer intento. Paz mental. Paz mental. Paz mental. Gígadrona. Me sirve. Porque ahora va a tirar, restaurar todo. Y nosotros tiramos deseos. Para en este turno tirar. Otro frigatrona. Ponernos a full con el deseo. Y matarlo. Maravilloso. Ah, extrajudicioso. ¿Qué me pasa hoy? Hoy no estoy leyendo. Cel ha puesto extrañaba. Y el Eid enseñaba. Madre de Dios. A ver, el Kindra. Sabemos que con... Vale bien. Y yo he criticado en el primer game. Sí, no es crítico. A ver. Espora. Amimir. Gígadrona. ¿Qué te busco? Me he vuelto a perder. No, Cel. Creo que no. Creo que no te lo he puesto ninguno todavía. ¿Qué tiene? Sniper y el otro, me imagino. Viendo la cantidad de críticos que está metiendo. Psíquico. Ah, genio. No, no es que esta suerte se va a meter a dos bloques. No, no es que esta suerte se va a meter a dos bloques. No, no es que esta suerte se va a meter a dos bloques. No, no es que esta suerte se va a meter a dos bloques. No, no es que esta suerte se va a meter a dos bloques. No, no es que esta suerte se va a meter a dos bloques. Bueno Digamos que Ahab es un poco Haxero Grande Quechito Por ese costito ¿Qué tal mi niño? Calvicious a mí Gracias Te tengo en el equipo Que lo sepas Que he dicho literal Era tu momento Quechito Pero No estás En tu buen momento ¿Será aparente a Luis? Sí Yo creo que sí Yo le voy a preguntar Si tengo algún familia marinero Uno Du Tres Con cuatro Estoy más que bien Es que Esta mierda Tiene para críticos Estoy segurísimo O sea Estoy segurísimo Que tiene para críticos Vale Dig sube de mero Manda Ni dices que Estemos Pasándonos el gimnasio Con un poke Que no es Del tipo correspondiente El problema es que Aquí vamos a perder El posteo Porque lo que quiero Es intimidar a ese bicho Fuera dragón Fuera dragón Fuera dragón Me sirve Por que ahora Por que ahora está intimidado A ver Vamos a jugar Y bomba lodo Maravilloso A ver que has puesto No te pases Todos los días No mientas El avalanche No ha fallado La avalanche A ver si hay que reconocerlo Megaswamper La verdad es que El diseño De Megaswamper A mi me parece precioso Tercera vez que me congela Y dos de ellas al venue Karma Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Puedo darle a ver si os ha gustado Si no también No piensen en que les agradezco Suscribiros si no 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 Si no